Aunque hace mucho que lo nuestro te despido No puedo ser a tu desdicha indiferente Cuando me entero que algo malo te va a hacer Sufro al saberte, maltratada por la gente Yo que en el alma a tu caño me guarde No tengo tiempo de pensar en el amor Que fui perdiendo desde el día en que me quedé Tras el aliento sollozando por tu amor Que sepan todos que me duele tu dolor Aunque la vida muestra junto a mi Y a quien te hiere, me reclamo tu dolor Y a quien te amo, lo bendigo desde aquí Que sepan todos que por ti yo soy capaz Que sepan todos que por ti yo soy capaz Que sepan todos que por ti yo soy capaz Que sepan todos que por ti yo soy capaz Que sepan todos que por ti yo soy capaz Que sepan todos que por ti yo soy capaz Que sepan todos que por ti yo soy capaz Que sepan todos que por ti yo soy capaz Que sepan todos que por ti yo soy capaz El día en que te encontré me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con sañe me lograste envejecer Y yo caí en tu trampa ilusionada De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No quiero que regreses nunca Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Por tu maldito amor 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 Por tu bendito amor Por tu maldito 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 amor Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No tengo más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque retiro por la herida Y hoy que a mi lado ya no estás Acá entre nos quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar ayer mi triste soledad Me han dado ganas de adorar ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Que es lo que ha sido de tu vida Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantaran mis canciones Y yo canté unas doce en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canciones Me dijo, le suplico, compañero Que no hable mi presencia, no estás Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo, yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha a pedazos Mas nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se aman Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado a la luna Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres, oh mujeres colombianas No queda otro camino que adorarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas Gracias Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Que conozcas tus penas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volvería a molestarte Te adoré Te adoré Te perdí ya un dolor Cuantas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuantas luces dejaste encendidas Yo no se como voy Te perdí ya un dolor Que vaya bonito señora Que Dios la bendiga Es la señora Varón, la mamá de José Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas Y la vida te dista de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta ver yo no sé cómo voy a pagarlas Ojalá que te va a ayudar muy bonito Es una canción muy hermosa Quiero dejar también a todas las mujeres Se llama Entre el amor y yo Entre el amor y yo Es ilusión acuerda De amar a la mujer De la mejor manera De nunca provocar el llanto de sus ojos Por ser lo más hermoso Que está sobre la tierra Entre el amor y yo Le hacemos sus caprichos Pues siendo complacientes Así es como logramos Sentir entre mi cuerpo La seca de tus manos Una linda caricia Y el néctar de tus labios Entre el amor y yo Entre el amor y yo Sabemos de placer Y en nuestra religión Amar a las mujeres Entre el amor y yo Tenemos una historia Amar a una mujer Es conocer la gloria Nacer de una mujer Con nada le pagas Por eso todas ellas Merecen mi respeto Más lindas que la luna Que me besan Y las espérenas Merecen que descante La grima de mis veces Entre el amor y yo Sabemos de placer Y en nuestra religión Amar a las mujeres Entre el amor y yo Tenemos una historia Amar a una mujer Es conocer la gloria Más lindas que la gloria Más lindas que la gloria Más lindas que la gloria Me voy lejos de aquí Voy con el alma Hecha a pedazos Ni tú me olvidarás Ni yo te olvidaré Voy a luchar Hasta tenerte Entre mis brazos Yo sé que sufriré Tal vez me moriré Peleando por mi gente Pero le pido a Dios Que pueda regresar Para volver a verte Para volver a verte Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Lo dicen muchas gente Mi amor es para ti Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos niños Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Lo dicen muchas gentes Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos niños Tengo que olvidar su amor Si me cae soñando Su cariño me hace daño ¿Para qué vivir así? No quisiera verla más ¿Para qué vivir soñando? Soñando que Señor También a mí me pasó Yo también tuve un amor Que jugó con mi cariño Y todo el alma me partió Con el alma me dejó Se largó Como Amigo Yo le quiero aconsejar Si lo acepta Como amigo El mejor imitador de América Sigue enfrente Su camino Que otro amor Puede llegar Pues bien Mi querido amigo Tu consejo Está muy bien Pero bien Verás que le digo Pero mientras Todo le hago Ahora me salve Yo le digo Mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Pautitar la faena Que se oiga el grito Que se oiga el grito ¡Vámonos! ¡Vámonos! Por darle rienda suelta Por darle rienda suelta A mis antojos Por no tener conciencia Por no tener conciencia Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también Hacen lo mismo Por no tener conciencia del abismo Por no tener conciencia del abismo ¿Qué tal, qué 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 tal Se siente corazón Ahora sí que te pegaron Es cara, cara, cara la traición y al fin te la cobraron Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia de la misma Por eso ayer hice llorar sus ojos Y mis ojos también hacen lo mismo ¡Cállese, canta! ¿Qué tal, qué tal se siente corazón? Ahora sí que te pegaron Es cara, cara, cara la traición y al fin te la cobraron Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota ¡Cállese, canta! ¡Cállese, canta! Yo le dedico mucho con mis pésicos y mi hija Pero sobre todo le dedico mucho con Alejandro Por llevar la misma carrera que yo Y me siento De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están empezando los años Mi corazón se canse Tal vez se acerque el momento Que habré de decirte adiós Cuando extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Si quisieras abrazarlo Podemos tirarle tu amor Los besos que des a tu hijo Allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentre aquí A tu madre pide de uno De tantos que yo le di Mira por donde caminas Que no respalde tu piel Pero jura Seguí mis pasos Donde firme caminé Y evita Topar con enviedos Con las que yo tropecé Cuando ya no esté contigo Que en tus mejillas es El que a veces Te abrazaba Y a veces Te regaño Recuerda Que fui tu padre El hombre Que más te amó Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado Nomás para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado Y que me ha colmado Delicia y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz Y que me ha portado No, Dios me ha mandado Y que me ha molesto No, Dios me ha mandado Deberro Y que me ha mandado ¡Cúrbete, gente! ¡Aquí está! Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete contento y feliz ¡No vas para mí! ¡Cúrbete, gente! De las garzas, de las rosas Soy hermano de los pumas De las garzas, de las rosas Y del sol, y del sol ¡Cúrbete, gente! ¡Cúrbete, gente! ¡Cúrbete, gente! Yo canto río Pa' adornar las bellas grines Del potro de mi amado Yo nací en una ribera Del aracarigrador Y del sol ¡Viva Venezuela! ¡Cúrbete, gente! ¡Cúrbete, gente! ¡Cúrbete, gente! Amo, ¡Cúrbete, gente! Amo, yo canto río Amo, yo canto río Pa' adornar las bellas grines Del potro de mi amador Yo nací en una ribera Del arauta aligrador Soy hermano de los fumas De la casa de las rosas Y del sol Del sol Estoy En el rincón De una cantina Oyendo Una canción Que yo pedí Me están sirviendo ahorita Mi tequila Lleva mi pensamiento Rumbo a ti Yo sé Que tu recuerdo Es mi desgracia Y vine aquí nomás A recordar Que amargas son las cosas Que nos pasan Cuando hay una mujer Que paga más ¿Quién no sabe En esta vida La traición La traición tan conocida Que nos deja un mal amor ¿Quién no llega a la cantina? Exigiendo su tequila Y exigiendo su canción Me están sirviendo Me están sirviendo ya La del estribo Ahorita 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 ya no sé Si tengo fe Ahorita Ahorita solamente Ahorita 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 Si tengo fe Ahorita solamente yo les pido Que toquen otra vez La que se fue Recuerdo los momentos tan bonitos La noche que los dos nos conocimos El gusto nos entró por la mirada Y del amor grande noche hicimos Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad como los gatos Queríamos alejarnos de la gente Y a su nacer de nuestro encuentro Algo migrado No se estorba la ropa Dejamos que las prendas se cayera La noche estaba fría porque tengo amor Pero de nuestro amor se hacía una hoguera Yo me enredé en tus brazos Dejé que a tu manera me quisieras La noche estaba fría Pero de un sol Hicimos del invierno Primavera Y aquel que tenga calor que se vaya quitando la ropa Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad como los gatos Queríamos alejarnos Queríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro encuentro Algo muy grato No se estorba la ropa Dejamos que las prendas se cayera La noche estaba fría porque Pero de nuestro amor se hacía una hoguera Yo me enredé en tus brazos Dejé que a tu manera me quisieras La noche estaba fría pero tú y nosotros Hicimos del invierno Primavera Si estuviera aquí Ese gran hermano amigo que se nos fue Federico Méndez Al igual que yo Les diría con el mismo cariño De que manera Los olvido Verás que no he cambiado Estoy enamorado Tal vez Igual que ayer Quizás te comentaron Que a solas me miraron Llorando Tu querer Y no me da vergüenza Que aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De que manera te olvido Cuente De que manera yo entiendo Este cariño maldito Este cariño maldito Que adhiera tormenta A mi corazón De que manera Que a su su padre Ya no lo tengo De que manera Que adhiera Del cinturo Cada company ¿De qué manera te olvido? Este cariño maldito que adhiera tormenta a mi corazón Si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme Porque te conviene callar nuestro amor Gracias por ver el video 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 ¿Qué? Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Yo no nací pa' pobre, me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme, o en la batalla me muero Pero esa bocita tuya, me habrá de decir te quiero Árbol de la esperanza, que vive solo en el canto Tú dime si no la olvido, o dime si no la aguanto Que al fin y al cabo mis ojos, se van a llenar de llanto Hoy las nubes me traen muy loco, tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco, tu mamá con otra vestirá Me trae de un ala una potera a mi capina Y anda gracioso y de mirada al pico, ancha de nana casi muy presumida Y aunque esta risa yo la tengo que montar Por ahí se dice que no tiene dueño Y aunque a tu vieja no le tengo miedo Esa poca anda me ha quitado el sueño Y esa bocita yo la tengo que besar Por esa llego a la llorar y la vida entera Y aunque se enojen toditos los demás Y si relincha buscamos la manera Pero mis fillas de la vieja es que le padecen Esa la sana y por eso la quiero Sus ojos brillos parecen cruceros Esa poca ranca me ha quitado el sueño Y esa bocita yo la tengo que besar Por esa llego a la llorar y la vida entera Y aunque se enojen toditos los demás Y si relincha buscamos la manera Pero mis fillas se la tiene que estrenar A los que al contemplarme rodando en el fango Quisieran llorar A los que se pregunten Por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho Siquiera de hablar A todos los que quieren saber mi tragedia La voy a contar Yo siempre sostuve Que no hay en el mundo Ningún otro ser Que tenga belleza De pieza a cabeza Como la mujer Ellas son la vida La chispa divina La razón de ser Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer A los que como amigo Ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá Cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron Apenas mi estrella Dejó de brillar A todos los que quieren saber mi tragedia La voy a contar Todas las mujeres Ejercen en mi alma Un raro poder Aquellos que tienen El mismo problema Me van a entender Una cara hermosa Y un cuerpo de diosa Me hicieron caer Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer Por tu maldito amor Aplausos 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 Que el día que te encontré Enamoré Tú sabes Que yo nunca lo he negado Con esa llena Me lograste enloque Y yo caí en su perapa Para ilusionar Y de pronto Todo aquello se acabó Y faltaste a la promesa De adorarnos Y que me lo he negado Y que me lo olvido Por creer Que a ti No llegarían jamás Los años Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo terminar Con tanta fe Quisiera reventarme Hasta la fe Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar Mis sentimientos Y el alma Se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Y como dijo Federico Ya pa' qué me haces la tumba Si me enterraste en vida No quiero Que regreses nunca Prefiero la derrota Entre mis manos Que ayer Tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame Mordiéndome los labios Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo terminar Con tanta fe Quisiera reventarme Hasta la fe Por tu maldito amor 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 Aquí tienes Las llaves de mi alma Puedes enterar A la hora que tú quieras A la hora que tú quieras Para que veas Si hay alguien en el mundo Que pueda darte Lo que yo quisiera Ya he tratado Ya he tratado de sacarte De mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero que quieres que haga vida mía Si el corazón no ve Tan solo siente La saben Tu voz No me pidas Que deje de quererte Después que te entregue La vida mía Y como decía mi abuelito Que Dios lo tenga en su santa gloria No le chillen hijo No le chillen Que en esta vida Un buen ranchero Dos cosas Debe tener Una buena vieja Y una buena mula Que la mula No sea muy vieja Y que la vieja No sea muy mula Ya he tratado de sacarte De mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero que quieres que haga vida mía Si el corazón no ve Tan solo siente Todos No me pidas No me pidas Que deje de quererte Después que te entregue La vida mía La vida mía Voy a cantarles un corrido muy mentado Lo que ha pasado allí en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue valiente, parrandero y jugador Juan se llamaba y lo apodaba en charrasqueado Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaban De aguas calientes no dejaban ni una flor Un día domingo que se andaba emborrachando A la cantina le corrieron a avisar Cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando Son muchos hombres no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Y con el paro se le echaron y a montón Estoy borracho le gritaba y soy buen gallo Cuando una bala atravesó su corazón Creció la milpa con la lluvia en el poterero Y las palomas van volando al pedregal Moritos toros llevan hoy al matadero Que buen caballo va montando el camorral Y a las campanas del santuario están doblando Todos los hieles se dirigen a rezar Y por el cielo los rancheros van bajando A un hombre muerto que los llevan a enterrar Pero una lechaza muy humilde Lloró un niño Y las mujeres se aconsejan y se van Mientras su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo llora y reza por su amor Aquí termino de cantar este comido burlador De cuerno ranchero, pendeciero y burlador Que se creyó de las mujeres consentido Y que borracho, parrandero y trovador Ayer me dijeron viejo Por un momento me estremecí Después me miré al espejo Y al fin noté lo que envejecí No voy a llorar por eso Yo estoy tranquilo con esta era Si voy a dejar el puerto Voy a marcharme con dignidad Porque llorar por eso Porque llorar por eso Porque sufrí Al fin los seres que tanto amamos Tarde o temprano se van a ir, ¿por qué llorar, por qué sufrir? Si en cada ruga y en cada cana dejé una historia de mi vivir. Me voy con la cara al viento, jamás mis penas les contaré. En la batalla del tiempo, con mucho orgullo me las gané. No voy a llorar tampoco, por estos surcos que hay en mi piel. Son fruto de la experiencia de horas amargas, de horas de miel. ¿Por qué llorar, por qué sufrir? Al fin los seres que tanto amamos, tarde o temprano se van a ir. ¿Por qué llorar, por qué sufrir? Si al fin y al cabo, cuando me muera, pa' que descanten, a mis potrillos les dejo aquí. ¿Por qué llorar, por qué llorar, por qué sufrir? ¿Por qué llorar, por qué sufrir? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.